Esta estrella, una me pertenece. Sí, y te lo quería decir también. ¿Viste jugar al Vichy? Sí, lo vi por video. Sí, sí, sí. Tiene más años que los noros. Sí, pero lo mío es normal, pero este fue a dirigir a Argentina y quería que le pagaran todavía. Todavía está esperando que le pagaran. Tú sabes que tuve... No, no. Tuve en juicio 10 años con Nunes. ¿Por qué? Por ser fome. Sí, nada. Yo estaba con los chicos jugando trucos y ellos querían acompañarme acá, pero me dio vergüenza. Así que feliz de poder estar charlando con ustedes. ¿Con quién jugás trucos? Juego con Ota, con el FIDE, con Nahuel, con Caloni. ¿Caloni es Caloni? Sí, Caloni. El primo del técnico. El primo del técnico. ¿Es verdad que lo dejan ganar siempre o no? No, no, a veces uno gana, a veces otro pierde, que yo creo que es lo que tiene que aprender el argentino, porque siempre somos favoritos, porque por resultados somos los mejores, pero si vos me preguntás... ¿Tienes favoritos ahora o no para la Copa América está? Si vos me preguntás a mí por estilo de juego, me quedo con Chile de Gareca. ¿Te gusta el Chile? ¿Te gusta el Chile? Sí, porque se volvió a recuperar el estilo, un equipo vistoso. ¿Con gol? Con gol. Y Dávila, un crack. ¿Te gusta Dávila? Y Valdez también. Pero Lío, ¿no pensaría que con Chile como que podría haber un tema? Perdiste dos finales con nuestra selección, 2015, 2016. Ah, yo dije, lo dije, lo comenté, se lo comenté a Ota, lo dije a Nahuel, se lo dije a todos los chicos, que ahí fue cuando uno ganó Chile y yo dije que esto ya no es para mí. Me acuerdo. No se me da. Que ya no se me dio. Y de ahí que Chile se convirtió en mi maestro. ¿De verdad pensaste en retirarte ese día? Sí, sí. ¿O la vendiste para afuera? No, no, no la vendí porque me sentí mal, lo sufrí mucho, nos trataron muy mal. Yo iba a Argentina y me decían cosas extra futbolísticas, muy tristes. ¿Qué te decían? Sí, me decían... Chilenos. DiCaprio ganó el Oscar antes que volví al Mundial. Hasta DiCaprio te cagó. Me veía el meme todos los días, el de Alexis cuando estaba atrás, yo miraba para atrás. Y bueno, Cavani también miraba, pero miraba a ver si la bajara. Pero eso, me gusta Chile. Me digo, ¿cómo es tu vida en Miami versus París? Hubo un cambio importante, cómo es llevar a los niños al colegio. Como un día a Lionel Messi, que además nosotros somos todos súper fanáticos tuyos y queremos saber cómo es esa dimensión humana. Es igual el Julián. Es muy difícil. No, que sufrí mucho en París porque hacía mucho frío, me congelaban los dedos de los pies. Y a veces me costaba hasta decir el nombre de Mbappé, porque se me congelaba la boca y decir, ve, ve, ve. Y por eso no me tocaba tanto la pelota. Pero difícil. Pero ahora ya está. Y en Miami vive cerca como de celebridades, me imagino, como de otra vida. Estamos cerca de lo de Dagla. Nos juntamos mucho con Dagla. Querido amigo mío. Nos juntamos con el Rafa. ¿Te queda algún anhelo por cumplir? O ya lo cumpliste todo ya. Y bueno, los personales, seguir disfrutando del día a día, de ver crecer a los nenes. Porque sufrimos mucho, que llegamos a la final y perdimos. Y ir a Argentina era difícil. Y yo sé que ustedes también sufrieron en algún momento de su vida. A vos te pasó de todo en la selección. Siendo que vos sos el padre oculto de la generación dorada. Y creo que fue injusto cuando te decían, guatón parrillero, no está bien. Porque bueno, no preparas asado. Ah, hago asado, pero... Te gustan más los fideos. Me gustan más los fideos. El fideo. El fideo a la carbonara, que te gustaba vos. Sí, exacto. Ahí con guanciales. Con guanciales, muy bien. Más que con tocino. Sí. Y la sufrite. Pero ese tetracampeón de Colo Colo fue maravilloso. Porque después todos emigraron. Y estuvieron en grande equipo. Y vos le dejaste todo hecho a lo que viene. Habla bien. Porque estando en Europa, que sepa la carrera de Colo Colo y todo. Sí, y con alto lo vemos. Ustedes dos, todos somos técnicos. Qué lindo el programa. Me cago de risa. Me río porque hablan de la Liga Chilena como que fuera la Premier League. Hay que vender. Y valoran esos patos amarillos que ven. Y me gusta, lo veo siempre. Me río con Toby Vega. Y bueno, con Tente Sano, que está un poco distinto. No, no, no. Yo me voy a abrir el lío. Está confundido con Maná. Hay que invitarlo, sí. Es la segunda entrada de la crianza. Para que... La crianza. Podamos seguir haciéndote pocas. ¿Qué vende la crianza? Longanicilla. Pura cosa rica, de choripán. Nada, lo disfrutamos mucho y han confiado en nosotros para poder seguir haciendo esto. Lo dije, lo repetí, lo mencioné. Lo volveré a decir. Lo hablé. Lo volveré a repetir. Y para mí, muy bonito todo lo que Dios me tenía preparado. Porque yo hablé con... Hablé con Dios y me dijo que iba a pasar. ¿Tenés contacto con él? Sí, directo. Tengo WhatsApp. WhatsAppeamos con Dios. ¿Cómo se llama el grupo? Eh, nada, no me acuerdo, puedo decir. Nada, que me da vergüenza. No, no. No, pero, ¿verdad? Estamos en Chavito. Estamos en Chavito. Estamos con una barrilla. Estamos en Chavito. Todos somos fanáticos. ¿Pero estás vos y Dios o hay alguien más? Sí, estamos los dos. Estamos los dos y conversamos. Y me dice lo que me tiene escrito porque está todo escrito. ¿Ah, sí? Sí, está todo escrito. ¿Por qué es eso? Sí, está todo escrito. Está todo escrito y... Y por eso digo que... Qué importante que Chile gane mañana. Para que así nosotros salgamos del letargo. Eh, no quiero dejar pasar que consumes mucha cultura chilena, la liga chilena, televisión chilena. ¿Cuál es el rollo con Chile? No, lo dije, lo manifesté, lo dije al principio, como lo conversamos, que Chile fue mi maestro para el partido cuando nos ganaron la final del 2016. Y yo dije, ya está. Y como la película, como Rocky, que necesitó de Apolo, que en un momento le ganó. Como el Niupi, que tenía el franco canadiense ahí de... Como vos con el Pachuca. Aprendí muchísimo ahí. Como Jubecon, bueno. ¿Tenés miedo que te marque algún jugador mañana? Porque, no sé, Chile tiene una defensa bastante buena. Si jugás por izquierda estás o aso, jugás por derecha hasta isla. Eh, lo voy a disfrutar. Contra Canadá me he perdido gol y lo disfruté. Hablé con Anto y celebramos porque ya está. Ya está, pedimos lo que había que obtener, lo dije, lo pensé, lo manifesté, espectacular. Y lo estoy disfrutando todo. Ojo, mañana en el medio campo está Pepe Zona juega ahí, ¿no? Sí. Va Marcelino, Noñez juega. Sí, Marcelino, que tiene un parecido a Alexis. Eh, algo ahí. No, me gusta Chile, consumo mucho. Mucha tele chilena, lo dije. ¿Qué ves? Bueno, aparte de todos somos técnicos, ¿qué ves? Eh, bueno, todos somos técnicos, veo PH. PH, sí. Eh, la entrevista a Caminquito es muy buena. Eh, disfrutamos mucho. Por ahí Aldo es fanática de Carla Jara. Ah, ¿está poluleando? Vemos de todos y no estoy al tanto porque ahora ya no. Nos metimos en esto, estamos concentrados jugando trucos con mi compañero, con el Ota, con Nahuel. Y, ¿cuál estuvo conmigo? Consumo a todo. Ahí en la selección, ¿ya se fueron algunos? Y ahora quedamos pocos, pero, pero, bueno, yo tengo piezas solo. Ah, ¿sí? Sí, cuando estaba con el Kun, y compartíamos juntos, pero ahora tengo piezas solo y... ¿Y por qué? ¿Por qué te sentís más cómodo? Sí, porque ya está. No, no, no nombraste al Dibu, ¿no? ¿Te llamás Dibu o al Dibu? Eh, no, sí lo nombré, el Dibu. Espectacular. Mi hijo, todos hacen... Hacen eso. ¿Y el... Hacen todo y agarran a puteadas y después me llaman del cole? Porque está diciendo la grosería que hace el Dibu, pero ya está, es el mejor y... Y, bueno, es lindo poder ser en esta etapa apoderado del cole. Oye, Leo, tengo una pregunta. ¿Escaloni hace la lista solo o tú, de repente, hay algún compañero que le insinúas que lo llamen? No, la hace solo y después se la cambio. Después se la cambio y jugamos como queremos, pero los chicos me respetan mucho. Y hay un muy buen grupo. Jugamos al pool, vamos a la pieza y vemos la tele, la serie. Me gustan los ochenta. ¿Te gustan los ochenta? Sí, Don Genaro me gusta mucho. Ponemos imágenes en YouTube de los Venegas. Me gusta el Dibu, 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 Dibu. Al Dibu también le gusta mucho el Dibu, Dibu. Estoy más tranquilo, estoy disfrutando. Estoy disfrutando todo, lo dije. Lo manifesté, como lo había hablado al principio. ¿Qué club chileno te comprarías, Leo? Me gustaría Colo-Colo y traer de vuelta al biche. Bueno, poder volver a ser tetracampeón otra vez. ¿Qué te parece la idea, Claudio? Maravillosa, yo pongo. Tengo como diez lunes. Vos te quedan. De lo que vos tenías en el mila te quedan pongo. Leo, a mí me gustaría destacar tu tremenda calidad humana. Nosotros somos, obviamente, periodistas, trabajamos en esto. Bueno, Claudio... No, yo no soy periodista, no, no. Claudio ha sido campeón del mundo como jugador. Juvenal también ha sido jugador. Ha sido también un bailarín muy conocido en Chile. Sí, yo lo vi, lo vi con Anto, lo vi con Anto. Se lo dije a Ota, se lo dije a Fide, que estabas tú en el baile de TVN. Ah, ¿no? Muy bonito lo que hacía, porque te levantó después del momento duro. Me liberé. Te liberaste y nosotros gozábamos contigo bailando cha-cha-cha. ¿Te gustó? Ese movimiento me salía fino, ¿eh? Me gustó, me gustó el cha-cha-cha. Por ahí te peinaste un poco y te quitaste la fama de fome y todo eso. Porque yo también soy fome y no es fácil. No, no. No es fácil ser fome, no. Tenés una alegría, bárbaro. No, no. No, pará, pará, pará. Pero eso, te felicito porque lo hiciste bien y... Y bueno, en el Mundial del 2006 yo los esperé a ustedes. No llegaron, no llegaron. Y no llegaron, pero lindo lo que hiciste por Católica, por Chile también, jugaron muy ofensivo. ¿Te gusta algún equipo de Chile o te gustan afuera, no? Me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? En general veo todo, pero hoy día estoy viendo más series, películas, estoy disfrutando. ¿Qué te gusta? ¿Qué serie te gusta? Me he visto en el Mundial, en el Casa del Dragón, Bridgerton. Me gusta Nada, en la Argentina, un viejo que no le gusta nada. Ah, sí, sí. Eso te puede gustar a vos. Sí. Me gustó mucho también, hace poco fuimos a ver la película Intensamente. Intensamente. Y me identifiqué mucho con el personaje de vergüenza. Porque me da vergüenza y yo veía que le daba vergüenza y más vergüenza me daba y ya me caía. Me da vergüenza. La principal cosa que me pasó es que todo me da vergüenza. Leo, ¿cuánto te motivó en tu carrera la competencia esta con Cristiano Ronaldo? Lo dije, lo dije al principio. Tenemos una buena relación porque es importante la competencia. Siempre hubo buena relación entre él y yo. Lo demás inventó de la prensa, de que siempre va a querer un titular o algo distinto. Pero yo a él lo admiro mucho, pero yo soy mejor que él. Yo creo que físicamente él es mejor. Me da vergüenza, ahora me da bronca. Sabés cómo es la película Intensamente, ahora me sale la rabia, me sale la angustia, la ansiedad. No, está bien. Lo digo un poco en juego, ¿no? Él es un tremendo deportista. Leo, esta entrevista la están viendo en Argentina. Hay muchos youtubers reaccionando en este momento a esta entrevista y uno de ellos podría ser Sergio Cunagüero, que es tu mejor amigo. ¿Qué le dirías? Sí, que lo extraño, que compartimos piezas, extraño que juguemos a la Play. Él me ganaba, yo le ganaba a él. ¿Y qué equipo sos en la Play? Yo no se puede jugar ni con el Madrid ni con Barcelona, con ningún grande. No, yo juego con Audax. ¿Vas a gustar que te hagas? Sí, me gusta. Juego con las jugadoras de la época. Y ahí te pongo a vos. Con la rabona. Con la rabona. Y después te tocan los huevos. No, me cago de risa, lo pasamos bien. Para mí no es fácil superar la vergüenza, pero después de haber logrado todo lo que hemos logrado, me siento más seguro estando aquí. ¿Pero vos creés que si no gana la Copa ahora, no te van a criticar? No, me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Y por eso te digo que creo que gane Chile. Porque creo que sería un buen bálsamo para nosotros y para que el argentino vuelva a saber lo que perder. Claro, si vos decís que gana Chile, no va a caer bien en la Argentina. Sí, me chupo un huevo. Porque ya ganamos. Y estoy disfrutando todo. Y Miami, Estados Unidos. Estoy con menos vestimenta. Y eso, ya me tengo que ir. Leo, antes que te vayas, primero yo les quiero agradecer su presencia acá, Claudio. No, yo les quiero pedir un favor. Adelante, por favor. Lo que quieran. No, que él habla con Dios. ¿Por qué no me preguntan cuándo va a comprar mi pase? A ver cuánto me queda en esta... Más que eso, me gustaría que pudiera también venir al Inter de Miami. Sí. Creo que andaría bien ahí. Sí, buena invitación. Sería bueno también tener un volante mixto como juvenal. Y después nos vamos los de Don Francisco. Vivo en el lado mío, en Fort Lauderdale. ¿A dónde? En Fort Lauderdale. ¿Te vas a quedar en Miami a vivir de post-fútbol? Me encantaría. Sí, ¿no? ¿Va tu mamá de visita a Miami o no? ¿A verte? Sí, va mi madre. Se queda por algunos días. Antonella a veces me dice decirle que ya se vaya. Pero es difícil porque decirle a mi madre que... ¿Estás alquilando allá o compras allá? Y alquilando por ahora. Está muy caro, entonces estamos alquilando. Pero en un leasing. Estamos... Y el auto lo tengo, compro inteligente. ¿Te alcanza a darte cuenta de cuánta plata ganaste? ¿O no? ¿O no te preocupas? No, no lo pienso, no me preocupas, pero... A veces igual a los nenes hay que ponerle límite y decirle no te puedo comprar esto. ¿Por ejemplo? La Play 5, no la tienen. ¿Cuál tiene la 4? Tiene la 1. Y a veces es que soy un poco autero, pero tiene que ir a poco. A nosotros nos costó mucho conseguir las cosas para que ellos... Valoren. De la noche a la mañana consigan todo. Lío, el otro día yo veía en un video una entrevista de Marcelo Tinelli. Obviamente uno de los animadores más importantes de Argentina. Donde él te mostraba que tenía un tatuante. Me da vergüenza porque no sé qué decir. Me gustaría como... La gente no me regala nada y de repente me regala y... Eso, te pedía que cierres los ojos porque sabemos que este partido con Chile se da en un día especial para ti. Has estado de cumpleaños, es tu cumpleaños. No, fue lo único, no. Fue lo único que pedí, por favor, que no hicieran esto. No, que me da vergüenza, no lo hagan. No sé si le podemos contar el cumpleaños feliz a Messi. Sí, es que me da vergüenza. Dentro de todo lo que más me da vergüenza es esto. Por favor, no gané. Qué linda torta, mirá. Chile es campeón en Copa América 2024. No, no sé qué hacer. Me empiezo a enterrar. Yo no te traje regalos porque no sabía que tenés todo. No sabía que regalarte. Bueno, esa es la cusa que tiene todo. Muchachos, por favor, la nota de tres. Uno, dos, tres. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Qué vergüenza. Que lo cumpla, leo. Que lo cumpla, feliz. Ya no, no me vas a pedir al odiseo. Ya está, no tengo nada más que pedir. Ya está. Pedí un poquito más de plata, así te cierran la cuenta. Siempre me costó soplar. Ya, no te rías, que me da vergüenza. Perdón, perdón. Te acerco a la hueada. Ya no sé cómo. Me empiezo a poner rojo, me da vergüenza. Este huevo, como decís vos, que decís huevona cada rato. Está bien, todo el club. Tiene que caer algo. Tenemos unos regalos para ustedes. Esto es para vos. Gracias. Muchas gracias. No sé qué será. No, tenés que verlo en la casa. Yo preferí abrirlo ahora. No te gusta abrir, pero son... La charcutería. ¿Qué te parece? Una tabla, un delantal de... Dice, que ahora lo podés mostrar. Sí, acá está. Necesitamos esto porque... Está difícil para... Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso, ¿viste? ¡Bien! Gracias, ¿eh? Un aplauso. ¿Y los somos? Jove. Chol. Jove Dance. Jove Dance, para que lo disfruten en casa. Yo les quiero agradecer la visita. Un gusto. De verdad. Y gracias, ¿qué les pareció? Gracias, ¿qué les pareció? ¿Bien? ¿Contén? Muy bien. Gracias, chau. ¿Estás bien? ¿Le didamente? ¿Bien? Gracias por ver el video.